Lamentablemente en nuestro país la prevalencia de sobrepeso y obesidad es muy alta. 20% de niños de 3 a 5 años tienen sobrepeso, 30% de niños de 6 a 11 años tienen sobrepeso, el 40% de niños de 12 a 19 tienen sobrepeso u obesidad y más del 70% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad y eso que fue pues el dato de la 2016 lamentablemente al día de hoy después de año y medio de confinamiento pues estos datos deben ser tristemente mayores. Entonces, ¿por qué es peligroso este tema? ¿Por qué la obesidad es algo grave? No es nada más una situación de estética, sino que lamentablemente sabemos que la obesidad, es decir, el exceso de tejido adiposo en nuestro organismo, genera complicaciones metabólicas que nos llevan a enfermedades crónicas que son irreversibles. La obesidad que se define, que realmente se define como el exceso de grasa en el cuerpo, produce alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, hiperlipidemia, hígado graso, hipertensión, lo cual se mete en el costal llamado síndrome metabólico, que da lugar a enfermedades crónicas e irreversibles como la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Para entender por qué la obesidad nos lleva a estas enfermedades y cómo podríamos prevenir o revertirla, hay que entender qué es el origen, de dónde salen todas las complicaciones asociadas con la obesidad. Como les decía, la obesidad es el incremento en el contenido de grasa corporal. Sin embargo, directamente la grasa corporal no se asocia con las enfermedades, ya que conforme la grasa corporal va incrementando, nuestros adipositos, que son las células que almacenan la grasa, proliferan. Esto se llama hiperplasia, cuando las células van proliferando para guardar de manera eficiente este exceso de grasa. Y mientras mi tejido adiposo sea funcional, es decir, que tenga esta capacidad de expandirse, expandirse, pues nuestros órganos no van a tener alteraciones y tendremos homeostasis metabólica. A esto se le llama obesidad metabólicamente sana, que es una persona que tiene exceso de grasa corporal, pero no tiene alteraciones metabólicas. Eso no es una ventaja realmente y tampoco significa que esté sana la persona, porque lamentablemente el exceso de grasa corporal en cualquier momento progresa a la hipertrofia. Los adipositos incrementan tanto de tamaño y se suma a la inflamación, que vamos a ver en un momento de dónde sale. La hipertrofia es la incapacidad de los adipositos de seguir proliferando y al no poder seguir aumentando en número, esa grasa que sigue ingresando a nuestro organismo, pues lo que va a ocurrir es que los adipositos se vuelven incapaces de guardar la grasa y empieza a viajar hacia los demás órganos generando toxicidad. La toxicidad causada por grasa, se le llama lipotoxicidad, junto con la inflamación que vamos a ver en un momento, va a generar el síndrome metabólico. La grasa es tóxica en las células. Aquí estamos viendo en esta imagen que cuando ingresa lípidos a nuestro organismo, o bueno, a las células del hígado, a las células del músculo, a las células del corazón o el páncreas, esta grasa se convierte en moléculas de señalización proinflamatorias, como las ceramidas y los diacilgliceroles. Estas moléculas procedentes de los ácidos grasos van a generar resistencia a la insulina, incrementando la necesidad del páncreas de producir más insulina para que los órganos puedan llevar a cabo la señalización de la insulina. Sin embargo, otro problema muy grave de esta acumulación de ácidos grasos y estos derivados lipídicos es la disfunción de las mitocondrias. Y todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Primero, vamos a hablar de la resistencia a la insulina. Mientras el tejido adiposo pueda guardar grasa, no vamos a tener todas estas alteraciones causadas por la hipotoxicidad, pero cuando el tejido adiposo empieza a liberar esta grasa y se acumula en órganos como el músculo esquelético, el músculo empieza a desarrollar resistencia a la insulina. Como vemos en esta gráfica en rojo, a lo largo del tiempo, conforme la obesidad se incrementa, la grasa que sale del tejido adiposo y se acumula en el músculo va a generar un aumento en la resistencia a la insulina. El páncreas, por su parte, va a incrementar la producción de insulina para compensar la resistencia. En este momento de hiperinsulinemia, la glucosa se mantiene relativamente dentro del rango normal y a veces no nos damos cuenta que ya tenemos resistencia a la insulina porque la glucosa está dentro del rango normal. El problema es que conforme avanza la resistencia a la insulina, también las células del páncreas empiezan a morir por la hipotoxicidad, disminuye el número de células beta pancreáticas y la producción de insulina y por lo tanto la glucosa se dispara. Entonces, número uno, la lipotoxicidad que es causada por esta liberación de grasa al tejido adiposo genera resistencia a la insulina. Y habíamos hablado hace un momento también de que la lipotoxicidad, es decir, la acumulación de grasa en células como el músculo, el hígado y el corazón, van a generar daño mitocondrial. La disfunción mitocondrial causada por la grasa es algo muy grave porque la mitocondria es el organelo donde se obtiene energía. Sin mitocondrias las células no son capaces de obtener energía más que por glucólisis anaerobia en una cantidad bastante baja. Y además la mitocondria es indispensable que su función sea correcta porque dentro de la mitocondria se generan moléculas muy peligrosas que son los radicales libres. Una mitocondria saludable, como la que vemos aquí, captura ácidos grasos, glucosa, los utiliza para generar energía. Y los radicales libres que pueden salir de la mitocondria son neutralizados por los sistemas antioxidantes de la mitocondria. Estos sistemas antioxidantes son las enzimas superóxidos mutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. De este modo, los radicales libres, que son tóxicos, se neutralizan en una mitocondria saludable. Pero con la lipotoxicidad, lamentablemente, las mitocondrias envejecen y se vuelven disfuncionales. Una mitocondria disfuncional en el hígado, en el músculo, en el páncreas, va a generar especies reactivas de oxígeno y por una deficiencia de sistemas antioxidantes, la mitocondria va a liberar estas especies reactivas de oxígeno que generan estrés oxidante. El estrés oxidante da lugar a la peroxidación de lípidos de la membrana, al daño a la integridad del DNA, a las alteraciones de las vías de señalización, lo cual a la larga da lugar a cáncer, envejecimiento prematuro, diabetes, enfermedad cardiovascular y neurodegenerativas. Por lo tanto, pues los radicales libres que salen de la mitocondria generan todas estas complicaciones. ¿Y cómo es que hacen eso los radicales libres? Las especies reactivas de oxígeno destruyen al DNA, generan daños en el DNA, que producen mutaciones, reducen la longitud de los telómeros y alteran la función mitocondrial. Si los radicales libres que se liberan de una mitocondria disfuncional dañan la integridad del DNA y reducen los telómeros, generan senesencia celular. La senesencia es el envejecimiento de las células y lo cual va de la mano con el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, una mitocondria disfuncional va a generar envejecimiento prematuro. Y si no fuera suficiente esto, la disfunción mitocondrial que libera radicales libres va a generar mutaciones en las células que puede inducir el desarrollo de células tumorales con la capacidad de invadir a nuestro organismo y ser mortal. Entonces, pues los radicales libres causados por esta disfunción de la mitocondria son realmente muy graves. Entonces, volviendo a nuestro diagrama, me faltó explicarles por qué se genera inflamación. Hemos visto que la hipertrofia del tejido adiposo produce lipotoxicidad y ya vimos que genera resistencia a la insulina y muerte celular. Pero, ¿de dónde sale esta inflamación que también participa en este desarrollo del síndrome metabólico? Y para entender esto, les voy a platicar brevemente de la respuesta inmunitaria. Nosotros tenemos circulando células que su función es reconocer y destruir todo lo que no sea normal dentro de nuestras células. Algo extraño, nuestras células del sistema inmunitario van a llegar, van a destruirlo y van a generar una memoria. Entonces, tenemos macrófagos, células dendríticas y neutrófilos que son la primer línea de defensa o lo que se le llama la inmunidad innata. Una respuesta rápida. Posteriormente, macrófagos y células dendríticas educan a las células B y a las células T de la respuesta adaptativa para generar esta memoria. Las células B van a producir anticuerpos y las células T van a destruir a estas células o patógenos invasores. Entonces, la respuesta inmunitaria normalmente se activa cuando entra un patógeno a nuestro organismo, ya sea una bacteria o un virus. Cuando entran estos patógenos, los macrófagos y células dendríticas rápidamente lo detectan, destruyen todas estas células y se genera una reparación del tejido. Primero hay inflamación y después reparación. Entonces, lo que debe ocurrir cuando tenemos una infección es que se genera una inflamación, pero posteriormente hay una resolución para regresar a la homeostasis. Si no hay una resolución, tenemos una inflamación crónica y eso es muy grave. En especial porque hay dos modos de activar a nuestra respuesta inmunitaria y es bien importante que entendamos esto. Una es la respuesta inmunitaria activada por patógenos como bacterias o virus que al ingresar al organismo, mis células del sistema inmunitario las reconocen y generan esta respuesta inflamatoria. Pero también una célula dañada de nuestro organismo, una célula que tiene un daño, revienta. Este tipo de muerte celular se le llama necrosis o piropoptosis y la célula literalmente explota y todo lo que tiene en su interior sale y es reconocido por macrófagos y células dendríticas como un daño, como que algo no está mal, no está bien y por lo tanto se genera lo mismo que ocurre cuando hay un patógeno. Se liberan citocinas que generan una respuesta inflamatoria y posteriormente la reparación del tejido. Y nuestro tejido adiposo, cuando nosotros aumentamos nuestro consumo de alimento, aumenta el tamaño de los adipositos, lo cual genera hipoxia y muerte celular. Y revientan literalmente los adipositos liberando estas moléculas que activan a nuestra respuesta inmunitaria. Es decir, se genera una inflamación en el tejido adiposo cuando el tejido adiposo incrementa en tamaño. Entonces el tejido hipertrófico se caracteriza porque son adipositos grandes, inflamados, es decir, hay macrófagos tipo 1 que son proinflamatorios que están comiéndose los adipositos que fueron destruidos por esta piropoptosis. Si no fuera suficiente esto, también hay un concepto interesante que es la disbiosis de la microbiota intestinal. Nosotros en el intestino tenemos bacterias benéficas que se les llama simbióticas y bacterias patógenas que pueden generar inflamación. Pero si tenemos un equilibrio en estas bacterias benéficas y patógenas, se le llama simbiosis o equilibrio inmunitario. Pero si tenemos un exceso de bacterias patógenas en nuestro intestino, van a generar inflamación. Esta inflamación se le llama disbiosis, es decir, al incremento en las bacterias patógenas se le llama disbiosis. Y la disbiosis está asociada con la progresión de la obesidad, la diabetes, alergias, aterosclerosis, envejecimiento, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedad hepática, cáncer, enfermedades autoinmunitarias. Es decir, la disbiosis de las bacterias en el intestino van a incrementar la inflamación. Si de por sí el tejido adiposo ya está inflamado por esta piropoptosis, ahora imagínense con las bacterias patógenas. Entonces, las bacterias tienen una comunicación bidireccional con nuestro sistema inmunitario, manteniendo una tensión inmunitaria adecuada. Cuando tenemos bacterias saludables, nuestro organismo también está saludable. Pero si tenemos bacterias patógenas, se liberan endotoxinas como el hipopolisacárido, que van a generar inflamación en nuestro tejido adiposo y en otros órganos. En el hígado, por ejemplo, la disbiosis de las bacterias va a generar que el hígado progrese a una enfermedad hepática inflamatoria y de ahí a la esteatoepatitis y cirrosis. Juntando todo lo que hemos visto hasta ahorita, tenemos una historia muy terrorífica. Tenemos un hígado saludable con muy poca grasa en su interior, pero cuando el tejido adiposo empieza a liberar exceso de grasa, empieza a acumularse en el hígado generando esteatosis. Y esta grasa que como vimos va a activar la producción de lípidos inflamatorios como ceramidas y diacilgliceroles va a generar disfunción mitocondrial en las células del hígado y se suma a esta disbiosis de la microbiota. Tenemos entonces que la inflamación del hígado causado por lípidos y por inflamación por endotoxinas va a hacer que tristemente el hígado progrese a cirrosis, que lamentablemente es irreversible. Y si esto es grave con el hígado, vean lo que pasa con nuestro riñón. Cuando nuestro tejido adiposo está liberando un exceso de grasa, esta grasa se acumula en el riñón generando lipotoxicidad. Esta grasa ingresa a la mitocondria generando estrés oxidante. Y si le sumamos la inflamación, estamos viendo aquí que los radicales libres que salen de la mitocondria más los endotoxinas de la microbiota intestinal van a generar inflamación. Y por lo tanto, inflamación, estrés oxidante y lipotoxicidad van a hacer que progrese las complicaciones del daño renal que tristemente se observan en el síndrome metabólico. Así que haciendo un resumen, estamos viendo que la inflamación crónica, esta inflamación crónica de bajo grado que ocurre en las personas que tienen tejido adiposo disfuncional, va a estar manteniendo un estado de inflamación que genera síndrome de colon irritable, la progresión de enfermedades neurodegenerativas, el desarrollo de cáncer, artritis y el síndrome metabólico. Por lo tanto, esta inflamación mantiene tristemente a las personas que tienen tejido adiposo disfuncional y tienen disbiosis en el intestino, las van a tener en un estado proinflamatorio, haciendo que todas estas enfermedades vayan progresando. Si no fuera suficiente esto, la COVID-19 es una enfermedad inflamatoria. El virus SARS-CoV-2, al ingresar a las células de nuestro organismo, va a inducir la piropoptosis de las células. Es el modo como cuando el virus ingresa a las células y se replica en el interior, la piropoptosis literalmente hace que reviente la célula, liberando todos los virus, incrementando la invasión de los virus a nuestro organismo. Esta piropoptosis causada por el virus, pues obviamente va a activar la respuesta inmunitaria. Y mientras más virus destruyen más células, pues más señal de inflamación. Y esto se le llama tormenta de citocinas y es lo que ocurre con la COVID-19 cuando hay un exceso de daño a las células causado por este virus, generando una activación excesiva de la inflamación que no permite que se llegue a la resolución y por lo tanto a la homeostasis. Y si no fuera suficiente eso, también la COVID-19 altera, o el virus SARS-CoV-2 altera la función mitocondrial. En este estudio, muy importante, muestra que el virus genera radicales libres en la mitocondria. Por lo tanto, aquí estamos viendo que ocurre algo muy similar a lo que pasa con la persona que tiene exceso de grasa corporal. Daño a la mitocondria, liberación de radicales libres y muerte celular. Por esa razón, la COVID-19 es una enfermedad multisistémica. Afecta al sistema nervioso central, afecta el riñón, afecta el hígado, afecta el corazón, afecta el sistema cardiovascular. Es terrible las complicaciones de la COVID-19 y como podemos ver al día de hoy, lo que le llamamos el long COVID, es decir, las complicaciones a largo plazo de esta enfermedad. Y por esa razón, tristemente, vemos cómo conforme pasa el tiempo, de octubre 2020, los casos y muertes, enero, mayo, julio 2021, pues la cantidad de casos y muertes a nivel mundial, pues tristemente son muy altos. Y es aún más alta la muerte por COVID-19 en las personas que tienen obesidad. Se ve claramente que del 100% de las personas que tienen obesidad, alrededor del 33% van a desarrollar la COVID severa. Y mientras más incrementa el índice de masa corporal, hay más riesgo de tener las complicaciones severas y, por lo tanto, de fallecer. Por esa razón, la obesidad y COVID-19 son una sindemia. Las dos enfermedades son justamente lo que no queremos. Es una enfermedad ya establecida, que es la obesidad, que genera un estado proinflamatorio. Y sumamos al virus SARS-CoV-2, que también genera una respuesta inflamatoria. Eso es lo que hace que la persona con inflamación crónica bajo grado, que se infecta con el virus SARS-CoV-2, tenga mayor severidad de la enfermedad y un mal pronóstico. Y como vimos al principio de la presentación, si en nuestro país la mayoría de las personas tienen obesidad, incluyendo niños y jóvenes, pues tristemente esta es la realidad en nuestro país. En el 2020, la COVID-19 ha sido el primero o segundo, aquí vemos, el segundo lugar de muerte en nuestro país, seguido exclusivamente de enfermedad del corazón, y ya sobrepasó a la diabetes y los tumores. Y algo que vimos a lo largo de la charla de hoy, pues es que todas tienen un origen común, que es el estrés oxidante, la disfunción mitocondrial. Así que todo lo que sea estrés oxidante y disfunción mitocondrial, no solo estimula la progresión de enfermedad del corazón, sino también COVID-19, diabetes y tumores. Por lo tanto, debemos evitar moléculas prooxidantes, que vayan a generar este estrés oxidante, muerte celular, piropoptosis e inflamación. Lamentablemente, pareciera que se están haciendo las cosas al revés, porque hay personas que promueven el uso de moléculas prooxidantes como tratamiento de enfermedades prooxidantes, como la COVID-19. El ozono es un desinfectante de superficies, porque al destruir la materia orgánica, pues elimina virus y bacterias. Pero nuestro organismo también es materia orgánica, por lo tanto, el ozono también destruye las células de mi organismo. Otra molécula que es un excelente desinfectante de superficies, es el dióxido de cloro, porque es una molécula prooxidante. El dióxido de cloro destruye virus y bacterias al destruir los enlaces disulfuro de las proteínas y destruir la integridad de la membrana de las bacterias. El problema es que nuestras células también tienen DNA, también tienen proteínas y también tienen membrana celular. Por lo tanto, las moléculas citotóxicas que al día de hoy tristemente se promueven como un tratamiento de enfermedades, pues lo que generan es producción de radicales libres, muerte celular, lo cual da lugar a inflamación, estrés oxidante, daño al DNA y muerte celular. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, aquí estamos viendo algunos artículos de este año donde se observa claramente casos clínicos donde el uso de dióxido de cloro genera daño a los órganos y por lo tanto es tóxico. Es bien importante que entendamos y distinguamos ciencia de pseudociencia. La ciencia se basa en toda la información que hay, busca tener discusión saludable entre colegas para llegar a conclusiones basadas en la evidencia. Sin embargo, la pseudociencia normalmente no tiene ni ideas fijas, la crítica es conspiración, selecciona solo la evidencia que lo apoya y las aplicaciones dicen que cura todo. Por lo tanto, es bien importante diferenciar ciencia y pseudociencia, personas que hablan ciencia y personas que comparten pseudociencia o charlatanería. Porque si nosotros hacemos caso a la charlatanería, lo que va a ocurrir es que si nosotros podemos llevar a cabo las recomendaciones que sí son útiles como ventilar los lugares públicos, usar cubrebocas y lavarnos las manos, eso sí es útil, pero si nos dicen que si te cuelgas al cuello una cosita que libera dióxido de cloro y genera como una capa protectora a tu alrededor, si la gente cree eso, va a dejar de hacer las medidas que sí son útiles y por lo tanto llegamos a la muerte. La pseudociencia y la desinformación nos lleva a la muerte. ¿Cuántas personas tristemente han muerto porque le recomendaron que tome esto? Porque le dijeron que no se vacune, porque le dijeron que no vaya al hospital porque ahí te matan en el hospital. Y muchas cosas terribles que la gente toma malas decisiones porque escuchó que alguien le dijo que no lo haga y cuando no lo hace pues le va peor. Entonces hay mucha muerte alrededor de la pseudociencia. Pero quiero hablar basado en la ciencia y por eso todo lo que yo les estoy comentando en esta plática pues está basada en artículos. ¿Y qué dicen los artículos sobre esta obesidad, inflamación, estrés oxidante? ¿Qué es lo que hace que al día de hoy nuestra población tristemente tenga tanta esta inflamación crónica que va a dar lugar a enfermedades y mayor riesgo de morir por COVID? Pues lo que comemos determina nuestro estado de salud. En este estudio hicieron una revisión de lo que consumen los niños con su estado inflamatorio y lo que se observa es que si se consume un exceso de grasa, azúcar, harinas y sodio va a generar un estado proinflamatorio. Por eso es muy importante el concepto de los ultraprocesados. Los ultraprocesados, este grupo de investigadores de Brasil, generaron un concepto donde los alimentos se dividen por el grado de procesamiento. Aquí vemos los ingredientes naturales con los que se preparan platillos. Los platillos son, es un proceso de los alimentos, se cocinan. Sin embargo, este proceso es adecuado porque yo estoy usando ingredientes naturales, reales, para preparar platillos. Esto es lo que es adecuado y correcto. ¿Qué es lo que no es adecuado? Consumir estos productos que están hechos exclusivamente de ingredientes refinados. Harina refinada, grasa parcialmente hidrogenada, azúcares simples, sodio, colorantes, saborizantes y emulsificantes. Y no lo digo yo. La ciencia, hay muchos artículos que evalúan los ultraprocesados y todos llegan a la misma conclusión. Los ultraprocesados generan efectos nocivos a la salud. Los ultraprocesados se asocian con el incremento en la mortalidad. Los ultraprocesados generan exceso de consumo de energía y ganancia de peso. Los ultraprocesados se asocian con cáncer. Los ultraprocesados incrementan el riesgo de mortalidad. ¿Y por qué? ¿Por qué los ultraprocesados generan todo esto? Porque si consumimos un exceso de calorías, productos fritos, productos altos en azúcar y grasa, van a incrementar el gasto, el gasto mitocondrial reduce la capacidad antioxidante de la mitocondria, generando estrés oxidante. Y si se acuerdan, el estrés oxidante generado por las mitocondrias va a dañar a las células, y esto no lo digo yo, lo dice Nature Review Molecular Serbiology, las células dañadas generan disfunción de los tejidos y envejecimiento prematuro, o proliferación oncogénica y cáncer. Tristemente, hay una gran cantidad de productos altos en azúcar y calorías, y tristemente, ¿quiénes son los principales consumidores de todos estos productos que inducen envejecimiento prematuro, inflamación de bajo grado, obesidad, diabetes, y mayor riesgo de complicaciones de la COVID-19? Los niños. ¿De dónde sacaron estos productos? Pues alguien se los tuvo que comprar. Así que, pues no seamos partícipes de la mala salud de los niños, que va a incrementar su riesgo de enfermedades y de las complicaciones de la COVID-19. Otra molécula altamente tóxica son la grasa trans o parcialmente hidrogenada. La margarina, la manteca vegetal, que al día de hoy se utiliza para todo, en la panadería y en muchos productos, esta grasa trans genera inflamación al alterar vías de señalización en las células que inducen la activación de macrófagos y la muerte celular. Otro tipo de grasa que es altamente peligrosa es la grasa quemada. Cuando nosotros freímos todas las frituras, van a, en algún momento se producen estas grasas peroxidadas por el efecto térmico y van a inducir la muerte celular al generarse malonialdehido y otras moléculas producidas por esta oxidación de grasa. Así que, ¿cuáles son los productos que más incrementan el riesgo de enfermedades? Pues son estos. Tristemente, los niños son altamente susceptibles a que se les ofrezca esto. Y no digo que les guste, que se les ofrezca, porque esto es lo que dicen, bueno, a eso les gustan los niños, ¿no? Hay que darles esto. ¿Y cuál es la buena noticia en estos, en esta historia? Pues lo que dice la ciencia es que si modulamos la respuesta inmunitaria podemos prevenir las complicaciones de la COVID y junto con ella las enfermedades metabólicas. La inmunonutrición es la ciencia que estudia cómo los alimentos modulan la respuesta inmunitaria para tener un efecto en nuestro organismo, ya sea perseverar la inflamación o generar la resolución. Y por lo tanto, los alimentos reales, los alimentos no ultraprocesados, frutas, verduras, cereales, infusiones, pescado, nueces, todo esto va a proveer antioxidantes que neutralizan radicales libres, moduladores que señalizan de señal hormonal, prebióticos y probióticos que modulan la función de la microbiota y ligandos de receptores nucleares, lo cual es la nutrigenómica. Por ejemplo, hay muchos estudios que demuestran que los polifenoles que están en frutas y verduras neutralizan los radicales libres evitando el estrés oxidante y por lo tanto la inflamación. Así que el modo como podemos reducir la inflamación es disminuyendo los radicales libres a través de fitoquímicos y las vitaminas que están en diferentes alimentos que van a neutralizar estos radicales libres. Entonces, nutrimentos antioxidantes, pues desde la vitamina C, la L, beta-caroteno, selenio, cobre y zinc, banganeso, cobre, hierro y polifenoles que están en los alimentos. Y no significa que hay que comerlos crudos. Hay estudios que muestran de manera muy interesante que al procesar un jitomate se reduce el contenido de vitamina C, pero incrementa la biodisponibilidad del licopeno. Por lo tanto, no significa que de ahora en adelante seamos crudiveganos como se ha recomendado en algunas personas, sino que es importante cocinar, preparar platillos con los frutas y verduras sin tener miedo a perder la capacidad antioxidante. Sin embargo, pues hay otros modos también de consumir los alimentos antioxidantes y es de este modo, sin olvidar a las especias que también tienen moléculas antioxidantes. Y hablando de la disbiosis, yo puedo prevenir la disbiosis intestinal si yo alimento a las bacterias simbióticas con fibra fermentable. Las bacterias patógenas se alimentan de grasa, azúcares simples y sodio, y generan inflamación. Mientras que si yo proveo prebióticos y probióticos, voy a incrementar las bacterias benéficas generando un efecto inmunomodulador. Por lo tanto, los prebióticos y los probióticos, es decir, fibra fermentable que está en frutas, verduras y cereales de grano entero, y los probióticos que son alimentos fermentados, van a proveer todas estas moléculas para que en mi microbiota, en el intestino, no tienda a la disbiosis, sino que mantenga la simbiosis. ¿Y dónde están los pre y probióticos? Pues en frutas, verduras, semillas y cereales de grano entero. Y los probióticos principalmente están en los búlgaros o kefir. Este es un estudio súper interesante donde muestran que el kefir o búlgaros tienen un efecto antioxidante, inmunomodulador, y regula muchas funciones del organismo muy, pero muy interesantes. Finalmente, las moléculas que están en las hierbas y plantas pueden tener directamente un efecto antiviral. Hay varios estudios que han mostrado que diferentes moléculas que están en los vegetales pueden inhibir la replicación de diferentes virus, desde el dengue, el HIV, chikungunya. Y lo que se ha evaluado en la COVID-19, que obviamente son más investigación in vitro y teórica, pero hay una potencialidad de que estas moléculas puedan reducir la capacidad del virus de infectar, y por lo tanto, que si nos llegamos a infectar, tengamos una enfermedad no grave. ¿Y dónde están estos polifenoles? Pues están en frutas, verduras e infusiones. Entonces, para terminar con la historia, así como un ambiente obesogénico proinflamatorio es causado por consumo de ultraprocesados altos en caloría, si nosotros consumimos frutas, vegetales, pescados, cereales de grano entero, esto va a generar un estado antiinflamatorio y por lo tanto evitar enfermedades. Esto es súper importante porque algunos estudios en los que yo he participado, como este, donde le dimos saponinas de agave a unas ratitas con dieta alta en grasa, pues esta saponina tuvo un efecto prebiótico y a inmunomodulador y antioxidante, evitando las alteraciones en la mitocondria y la microbiota de las ratitas, evitando las complicaciones de la obesidad. Otro estudio similar con otra polifenol, la genisteína, tuvo un efecto también benéfico en ratoncitos con dieta alta en grasa, evitando el estrés oxidante, la inflamación, las alteraciones en la composición de la microbiota intestinal. Y este es el último estudio que saqué del 2020 donde observamos lo mismo con una dieta basada en leche de cabra. Aquí lo que hicimos fue proveerle a ratoncitos con dieta alta en grasa esta leche de cabra y pudimos ver un efecto benéfico en el tejido diposo, en el músculo, en el hígado, evitando la dislipidemia, evitando la resistencia a la insulina y la inflamación. Sin embargo, algo que debemos tener muy en cuenta es que estoy hablando de alimentos, no de suplementos. El riesgo de los suplementos es que normalmente vienen en una dosis que es muy fácil llegar a una dosis tóxica donde tristemente hay muchos casos de personas que desarrollan insuficiencia hepática fulminante por consumir tés y suplementos. Quiere decir que en vez de estar consumiendo suplementos, consumamos alimentos reales con ingredientes frescos porque finalmente no es que hay que consumir una dieta baja en azúcares. Simplemente elegir los hidratos de carbono complejos que alimentan a la microbiota y que tienen prebióticos y tienen antioxidantes que estos azúcares simples que son altos en calorías y que vienen acompañados de grasa. Hablando de grasa también, evitar todos los productos de panadería, de pastelería, los panquecitos, todo lo que viene envuelto que tiene esta grasa parcialmente hidrogenada y todo lo frito e intercambiarlo por alimentos que tienen ácidos grasos omega 3, que no tienen grasa trans y por lo tanto alimentos reales. Así que la inmunonutrición está aquí. Llevar una vida saludable es posible y está aquí en los alimentos reales, en una alimentación basada en platillos hechos en casa donde no hay ultraprocesados altos en calorías y por lo tanto el resumen de todo podríamos decir que es la dieta de la milpa. Tiene sus productos de origen animal, sus lácteos, tiene sus cereales, pero tiene una gran cantidad de frutas y verduras y además el objetivo de la dieta de la milpa es que sea la alimentación local, lo que hay a la mano, lo que tú tienes cerca, por lo tanto es barato y fresco. Pues eso es todo, espero les haya gustado esta charla y pues si gustan seguirme en mis redes, tengo todas estas en YouTube, Twitter e Instagram. Pues muchas gracias, espero les haya gustado la charla de hoy.